A 11 años del asesinato del profesor Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén, estamos en la casa de esa provincia, haciendo un acto simbólico, por supuesto reclamando la justicia por Carlos Fuentealba, sobre todo a sus responsables políticos e ideológicos del asesinato, cuya causa cayó hace dos años. Siguen pendientes, no solo la justicia para Carlos, sino todos los temas que llevaron a esa lucha. La defensa de un básico unificado nacional, la defensa de los estatutos del docente, las condiciones de trabajo. Por eso hoy hubo paro en cinco provincias, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Chaco, Chubut, y en algunos distritos del Gran Buenos Aires, donde los Zuteas Multicolor, como el Zutea Matanza, el Zutea Ensenada, convocamos al paro, ante la defección, una vez más, de la dirección de Cetera, de tomar esta fecha como una fecha emblemática de la docencia. Hoy la gobernadora María Eugenia Vidal se dio el lujo de convocar una vez más una paritaria para tomarnos el pelo a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Volvió a ofrecer el mismo 15% en cómodas cuotas, lo cual constituye en esta fecha una provocación completa. Esta mañana se realizó en Santa Cruz un importante acto en relación al paro que se hizo también en la provincia de Santa Cruz por la cuestión del aniversario de Fuentealba. Nosotros cuando lo asesinaron a Fuentealba en el 2007 estábamos en plena huelga general. Fue un factor tremendo de revolución en las filas de los trabajadores docentes en aquel momento. Fue una situación tremenda. Y esa lucha, que sí triunfó en Santa Cruz, mantiene siempre vivo, asociado al triunfo del blanqueo salarial y de una recuperación muy importante de los salarios en Santa Cruz, el aniversario de Fuentealba. Siempre se para en Santa Cruz por Fuentealba, no hay ninguna duda. Y esto es un tema muy importante, es una tradición y es una conquista para los trabajadores. Mañana hay paro en la provincia de Buenos Aires, el 5 paran todos los gremios estatales, el paro de hoy en los distritos que se hizo fue muy importante y el día viernes paran los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Es claro que el conflicto educativo sigue abierto porque la eliminación de la paritaria docente nacional, el ataque a los estatutos del docente, a las jubilaciones y a la educación pública en su conjunto sigue pendiente y los docentes lo tenemos que enfrentar. Para esto obviamente hay que tomarlo en nuestras manos porque no es la dirección ni de Cetera ni de Suteba que va a llevar adelante una lucha a fondo para derrotar los planes del gobierno macrista.